Se empezó la iglesia, ya en ese matrimonio y la iglesia nueva, nací yo, nací de otra mi hermana y tengo otro hermano, y ahí nacimos y bueno, nunca, prácticamente nunca nos separamos de la iglesia, sí tuve, y más en el tiempo cuando estuve en la escuela, pues imagínate, los amigos músicos y de todo, de ahí conocí amigos mariachis, rock and rolleros, cumbieros y de orquestas, y de todo, y pues bueno, a veces sí llama, porque pues te decían, ándale, pues haznos el paro, pues vamos a tocar acá, vamos allá, y pues bueno, empieza uno a conocer el mundo. ¿Fuiste a, no sé, tocadas, no sé, un poco grandes, o con artistas de renombre, o estudiaste con artistas que ahorita... Ah, no, claro, pues sí. Y se pueden decir, no, 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 no te creas, éramos jóvenes, pues era la banda de ahí, de músicos, amigos, pues son grupos en la ciudad de Toluca, en orquestas que tocaban ahí, en esa área, pero al fin, Dios siempre, pues nos separa, y somos escogidos para su reino, y eso es lo importante, que ahora, pues siempre estuvimos dentro de la iglesia, con muchos tropiezos, pero trabajando en la iglesia, ahí estuvimos también con un grupo cristiano, ministrando en muchas partes de la República Mexicana, pero ya Dios me trajo para acá, y pues aquí estamos, en la iglesia, también trabajando, ahorita soy el director de alabanza de la iglesia, en donde estoy, en la iglesia encuentro con Dios, con nuestro hermano Tomás Bencomo, el papá de Yacho. Ahí tenemos otra iglesia. Saludo, Yachuita, y al señor Tomás Bencomo. Claro, y ahí estamos con el hermano Tomás, este, echándole ganas, tengo amigos músicos que están ahí conmigo, Samuel Vega, su esposa Talina, que toca la guitarra, mi hijo que me ayuda con los tambores, y pues ahí hacemos ruido, hacemos escándalo, y estamos echándole ganas. No, pues imagínate, teniéndote a ti ahí en el frente, pues. Sí, pues no, muy buenos músicos, yo con Samuel Vega, pues desde hace como más de 10 años que llegamos a tocar con el grupo Logos, pero en aquel tiempo era Palabra Vida, con Edgar Ojeda, también un saludo a Edgar, si nos llegas a ver, dijo, yo sé que no te puedo ver, pero muchas bendiciones para ti, para tu familia, pero ahí estuvimos trabajando con Edgar algunos años en aquel entonces, hace más de 10 años, yo creo, ya, y ahí Samuel Vega, pues él tocaba el piano, yo tocaba la guitarra eléctrica, y también ahí conocí a Lalo Vásquez, y ahí tocábamos juntos, a Roberto Serrano, muchas veces tocábamos con él, y pues ahí abrimos dándole ruido, a lo que Dios nos ha llamado. Exacto, y pues, eres músico. Claro. Eres músico. Sí, sí, sí. ¿Tiene algún proyecto ya tuyo, o ahí vas trabajando? Bueno, estamos ahorita, estoy componiendo canciones, de hecho ahorita más al rato te comparto una, que va a venir en ese disco, Primeramente Dios, vengo de una familia de músicos, por parte de mi papá, mis sobrinos, Iván Talamantes, Levit Talamantes también, que también ya está trabajando en su disco ahí en Chihuahua, en la ciudad de Chihuahua, y este, y mi sobrino, Iván, él, este, pues tiene su estudio, y uno de los planes que tenemos es, que hemos tenido por muchos años, es hacer un material de la familia, porque somos músicos, y la verdad hemos trabajado en otros proyectos, o para otra gente, pero nunca para nosotros, nunca algo de nosotros, y este, pero como todo, ¿verdad?, un músico, para hacerse algo de uno, es como más exigente, y como que a veces, es de esas veces que te pones a escribir, y rompes el papel, porque no te gusta, y lo vuelves a escribir, y así estamos. Sí, pues en proyectos de otra persona, pues sí te ayudo, tú ya tienes tu idea, yo pongo mi talento, y te meto los kilos, pero en el mío no tiene que salir. Y como que siempre estamos con que no, eso no me gusta, y rompenlo, bórralo, y vamos a empezar otro día, pero de alguna forma, Dios, yo sé que está abriendo esa oportunidad, ha preparado mucho a ellos, en cuestión de, tiene su estudio de la opción, ha trabajado aquí en un estudio, que por aquí no digo nombres, un estudio muy grande aquí en Alfa, en Paso, Texas. Hay donde regresa el aire, pero ahí hemos empezado ya con esas pláticas, de hecho hoy viene este fin de semana, vamos a platicar, y a ver, él trae unas ideas, y ya de otras que yo tengo aquí, y ahí vamos a empezar a trabajar ya en eso, primeramente Dios, y yo espero que no muy tarde, pero ya traigamos algo, algo en fin. No, y cuando, cuando lo saques, es este, tú vente, tú vente, y yo voy a ser tu, tu fans, claro, tu fans, voy a ser tu fans. Bueno, ya te gané yo, yo soy primero tu fan. Ay, gracias, Carlos, gracias, no, no, cual, cual este, eh, pues es un privilegio, yo creo que, si no, ahí te estaba invitando, y cuándo, y cuándo, no es que no nos tocaba toparnos tanto. No, pero ahí estamos tan cerquitas, mira, estamos aquí. Sí, ahí estamos cercas. Ahorita te estás dedicando al ministerio, nada más, o trabajas en el ámbito secular. No, estoy en el ámbito también secular, y trabajo en una agencia de carros, pero, pues sí, prácticamente, podríamos decir que, para nosotros los cristianos, o los que tenemos el ministerio, y más de la alabanza, yo puedo decir que mi tiempo completo está para Dios, y si trabajo en lo secular, pues ya más bien eso es, este, secundario, o ese es mi tiempo libre, porque realmente es, pienso, sueño, me duermo, pensando en las cosas de Dios. Como que toda mi mente, todo el talento, todo lo que traigo uno, está metido solamente en la iglesia, en las cosas de Dios, en proyectos de la iglesia. Ahorita estamos remodelando un poquito allí, abriendo más espacios para caber más, porque estábamos así medio apretaditos, pero estamos metidos en eso, y estamos trabajando bastante allí en la iglesia. ¿Tus hijos, me dices que tu hijo ya te está ayudando en la batería, o en las...? No, 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 él toca la batería, él toca la batería, este, pues, también él no toca guitarra, toca bass, Entonces, te sigue, te sigue... Compone, compone muy bien. ¿Te lo hubieras creído? Sí, ahorita, de hecho, ahorita tenía el ensayo con el grupo, ahí mismo con Yachar, en un grupito de jóvenes, y él toca la batería ahí con ellos, y hoy tenía el ensayo, pero para la otra sí me lo traigo, compone muy bien, tiene muy buenas rolas. Bueno, si lo ves, vas a decir que es mi hermano mayor, porque se ve más grande que yo. Sí, no, es que ya... Está más alto que yo. Ahora, ahora, a los chavos, los chavos de ahora, les piensan, ¿qué les da? Mi hijo tiene cinco años y trae mi tamaño. No, 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 ya ves cómo es la raza buzona, y dice, no, compadre. Ahí le regalé los camisas al niño, y es floja, se le lo hace las pasas, y yo... No, 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 sí, ha crecido mucho, pero, este, también es músico, mi hija me ayuda ahí, ella está ahí en las panturistas, y también canta ahí, le echa ganas, y... Mi esposa también está ahí conmigo en Alabanza, ella también canta, tiene... De hecho, así nos conocimos dentro de la iglesia, y también ella cantaba, y todo, y ahí, pues, en la familia... Y que dices, ay, mos angelical, es la única voz que me lleva a tu presencia, para yo. Sí, no, sí, sí, sí. Dale, un saludo a tu familia, eh, guándales un saludo. A mi esposa, a Loris, a mis hijos, etcétera, a Remy, decirles que los quiero mucho, y... Pues, es una bendición estar con ellos, y más, porque es un apoyo para mí, para la iglesia. Es que, qué difícil es cuando, cuando tu familia no te apoya. Y... Y me ha tocado la bendición de que mi familia sea un impulso, un apoyo para mí, para... Para lo que hacemos. Porque sí, la verdad, oye, los ensayos a veces es terminar bien noche, y... Tú sabes que llegar noche a la casa es, este, es mortal. Sí, mortal. Pero, te digo, gracias a Dios, por su paciencia, y... Y, pues, que ellos también aman la obra. Es lo importante que ellos también aman. Que saben, ¿no? Que saben el sacrificio que se tiene que tener en... Sí, 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 es abandonarte un poco. A veces he tenido que sacrificar un poco el hogar, la casa. Pero, vale la pena, porque, dice la palabra de Dios, que nuestro trabajo, en su obra, no es en manos. ¿Verdad? Y, y siempre lo hacemos, no esperando que Dios nos dé más, o nos bendiga, ¿no? Siempre lo hacemos. Tú sabes que en esto hay que sembrar, para poder después cosechar. Pero no importa, estamos cosechando, y pueden ser años los que estemos cosechando, pero... Tardo o temprano, hay bendición. Y ahorita yo no puedo ver, mis hijos ya son parte de ese, de esa cosecha que estoy recogiendo, porque... Pues, ellos están sirviendo, señor. Así es, bien, exacto. Entonces, es una bendición. Y creo que, eh... A veces, a veces uno quiere, quiere, este... A veces recoger los millones, ¿no? Y la fama y todo. Y no nos damos cuenta que si nuestros hijos, que si nuestra familia está, este... Dentro de los caminos es la mejor recompensa, ¿no? Claro, claro. Y ese es el trabajo que... Eh... Estamos haciendo. Y que... Si salvamos el mundo y no salvamos a nuestra... A nuestra raza. ¿De qué no sirve? No, pues no. No, hay que empezar por la casa y... Para poder conquistar el mundo. Claro que sí. Ya saben, como siempre les digo, si se oyen ruidos, son mis hijos, ahora no los tengo aquí adentro, pero están ahí en el pasillo. Los amarré con cadena. Este... Se los encargué el chucho. No es cierto. Ahí se oyen ahí gritos, ya saben. Yo no tengo papagartía. ¿Sabes? ¿De qué? ¿De qué? Y como soy hijo del rey, pues quiero una nana acá de Inglaterra que les enseñe. Sí, sí, no puedo ponerles. Karna, pues qué chida tu historia. No, este... Yo no sabía que tenías... ¿Qué podemos llamar? ¿El Instituto Musical? ¿O la Escuela de Días Artes? Pues no, digo, Dios me permitió conocer ese ámbito. Ahí hubo una historia rápidamente. No, tú dale, tenemos 300 horas. Dale gas, pues. No, lo que pasó es que... Yo cuando empecé en la escuela de música, pues en el coro en el que estábamos, era un coro como de unas 200 voces. Imagínate, eran hombres, mujeres, barítonos. Ya todo teníamos ahí. Y empezamos a ir a cantar a las iglesias católicas. Ok. Entonces, para ese entonces, pues mi abuela, que pues eran de esas, este, de... De hueso con los... De hueso con los cristianos. Pues olvídate, haz de cuenta que... ¿Qué está pasando ya, mi hijo? ¿Qué está pasando la maldición de Coria? ¡Vígido! ¡Se mantiene el cielo del camión! A ver, no, todavía así. Y pues haz de cuenta que para ellos fue un escándalo eso. Porque yo iba a las iglesias católicas a cantar. Y no era de que yo quisiera, era de que teníamos que ir a fuerzas. Sí, sí, pues era parte de tu entrenamiento. Entonces, pues haz de cuenta que yo de ahí ya, pues empecé a sentir como un poco de... De no apoyo por parte de mi familia en cuestión de la escuela. Aunque, pues mi mamá siempre me impulsó, tú echas de ganas y todo. Pero la verdad, ya cuando miras así a lo largo, pues en aquel entonces, ahorita no sé cómo está el plan de estudios ahí. Pero en aquel entonces, para poder estudiar y sacar un diplomado de música, eran nueve años. ¡Wow! Nueve años, más tres de la especialidad. Te aventabas una carrera de música de doce años. ¡Wow! Entonces, la verdad, este... ¿Eso fue lo que duraste tú? No, 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 no estuviera aquí. Ah, no estuviera aquí. No estuviera aquí. Entonces, lo que pasó es que los dos primeros años, pues ahí los estuvimos estudiando. Ya casi para el tercer año, pues totalmente, pues ya se hizo pesado. La cuestión es de que ahí te preparan para ser músico del mundo. ¿Entiendes? Y, pues de alguna forma, ese es tu modo de vida. Una de las cosas que nos decían es, como tú te prepares, como tú toques, pues de esa manera vas a vivir en el mundo. Si tú tocas muy chido y todo el mundo es muy músico, pues vas a vivir chido. Y hasta eso está comprobado que allá hay mucha competencia de músicos. Hay mucho músico y muy bueno, muy buenísimo, guitarristas, de todo lo que encuentras allá. Pero, pues de alguna forma te dio mi abuela y ya, ¿no? Pues llegó el momento en que tuve que decidir o la iglesia o la escuela. Porque ya era parte de que la escuela te quitaba el tiempo para la iglesia. Entonces, ahí ya llegó una Y en mi vida. Que tuve que decidir por un camino o por el otro. Entonces, bueno, pues decidí el camino del Señor. Y, pues hasta ahorita, gracias a Dios, este, pues te he encantado para él. Sin esperar que, pues que de ahí yo viva. O sea, de alguna forma, Dios me ha sustentado, Dios me ha, me ha dado todo, me ha dado en abundancia. Y, gracias a Dios, pues te digo, aquí estamos. Elegí, yo creo, elegí el camino correcto. Pues, claro. Elegí el camino correcto. Si no, ahorita estuvieras allá con los, la banda del record, ¿sabes? Para algún modo, tú ranguete. ¡Tú ranguete! ¡Tú ranguete! ¡Tú ranguete! ¡Tú ranguete!